Música Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevo el viento Cinco compañeros negros son los testigos De los cinco dolores que llevo dentro Para no ser enteros Música Paso longa ciencias Se enteras mirando el cielo Con un solo deseo en el pensamiento Que no me sienta herida mi palomita Ya que viene fundida lo que detentó Para no ser enteros Música Y su papel escrito con tinta verde Música Música Una jaula del aire viene bajando Música Con todo su calor se seca la mina Música Todos los pajarillos que me empinan Música Sin embargo distingo mi golondrina Paloma ausente 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 Música Gracias.